Tiene la palabra el señor Becerra. Muchas gracias, señor presidente. Consejera, por habernos manifestado las prioridades de su departamento, por haber comparecido aquí. Para empezar, quisiera coincidir parcialmente con usted en el diagnóstico que hace sobre el futuro de la industria vasca y sospecho que es la única coincidencia que vamos a tener, porque es cierto que consideramos desde el Carrequín Podemos que ahora mismo no existe ya esa zona de confort que tenía la empresa vasca, que la crisis nos ha traído a un lugar nuevo, sin duda, que a nivel de Europa y de la economía mundial existen nuevas amenazas y nuevos retos, entre ellos acuerdos transnacionales como el Z o el TTIP, a los que no se ha referido, pero que sin duda van a agravar la situación que va a tener que atravesar o por la que va a tener que transitar nuestra industria. Esos nuevos retos son los que hacen que, aunque efectivamente la industria posiblemente va a seguir siendo el motor de la economía vasca, consideremos que ese 25% del PIB al que se han referido como objetivo de legislatura sea ya de salida irrealizable. Y es irrealizable porque efectivamente no solamente el sector del acero y otros sectores van a sufrir con estos nuevos acuerdos, con este nuevo panorama internacional, en el que creo que los partidos que sustentan al gobierno tienen una postura relativamente o bastante incoherente porque se muestran favorables a esos acuerdos a pesar de que saben que nuestra industria lo único que va a hacer con ello es sufrir. Por eso, ante este panorama que tenemos a nivel mundial, a nivel europeo y a nivel vasco, la postura del Carrikin en materia de política productiva o política industrial es la de buscar la generación de empleo neto, la de asentar a nuestra industria sobre bases más sólidas y sostenibles, que pudieran ser, por ejemplo, el reorientar la política energética para que, a través del ahorro, la eficiencia y las energías renovables, desligásemos los costes energéticos de las fluctuaciones globales a los que nos va a someter el precio de las energías fósiles en los próximos años, teniendo en cuenta que la economía vasca depende en un 90% de las energías fósiles. Obviamente, otra es, y en eso también creo que compartimos en parte, la de incorporar un mayor valor añadido a la producción industrial y también del sector primario, a través de la sostenibilidad, la innovación y la I+.D. Pero, y aquí diferimos, desde el Carrikin consideramos que las ayudas que ahora mismo se dan a la internacionalización deberían concentrarse en aquellos proyectos cuya implantación en el exterior tenga efectos sinérgicos sobre la actividad productiva vasca y no indiscriminadamente sobre cualquier empresa que quiera internacionalizarse, porque después de la internacionalización muchas veces viene la deslocalización. Y al hilo de eso, nos gustaría que la política de su departamento incidiera en cuestiones importantes como es el de recuperar las ayudas públicas que se otorguen a proyectos económicos que abandonen Euskadi y cumplan sus compromisos o se deslocalicen sin causa justificada. Y también otra cuestión a la que parcialmente se refieren cuando hablan de innovación no tecnológica, que es que al hilo de la industria 4.0, a la que me referiré próximamente, es preciso impulsar el diálogo social, y a eso no se refieren, porque debemos establecer nuevos modelos de relaciones laborales más democráticos, flexibles y horizontales si queremos que la industria 4.0 se implante en su totalidad y no solo parcialmente. Refiriéndome ya a cuestiones puntuales o sectoriales, empezaré por el tema industrial. Bueno, me parece que al hilo de las explicaciones que nos han dado y de las líneas de trabajo que ustedes exponen, parece evidente que las políticas van a ser continuistas, que no van a abordar un cambio de modelo económico ni productivo, ni la diversificación de la actividad industrial. van a seguir aplicando una política empresarial o de impulso industrial anclada en los años 90 para problemas del siglo XXI. Porque está basada en un gasto prioritario en infraestructuras como la Y vasca, en ayudas discrecionales, en una inversión exterior o un apoyo a la inversión exterior, que es incondicionada, y en una internacionalización acrítica, como la que acabo de referirme. Evidentemente están poniendo todos los huevos en la misma cesta, que es la industria 4.0 y la construcción de la Y vasca. Pero hay muchas empresas en dificultades. Es cierto que los EREs están disminuyendo, porque ya cada vez hay menos empresas que cerrar, pero lo que sí es cierto es que no se abren nuevas empresas, no se abren nuevas industrias, y creo que eso nos debería preocupar, porque directamente incide en ese objetivo del 25% que ustedes se plantean. Sí me gustaría resaltar aquí, refiriéndome también al acuerdo de gobierno que hemos estudiado desde el Carrequín Podemos, que, por desgracia, en esta política industrial no se aprecia en absoluto la mano del Partido Socialista, y es una pena, una oportunidad perdida y una demostración más del poco peso que va a tener su socio de gobierno dentro de las políticas que van a desarrollar en este ámbito. Como he dicho anteriormente, tienen ustedes unos programas de apoyo a empresas en dificultades, bastante modestos, porque el programa ViveraTú solo tiene un presupuesto de un millón de euros, y no parece mucho dinero en comparación con los problemas que atraviesan un montón de empresas en este país. Como he dicho también, tratan de impulsar fondos que atraigan nuevas inversiones, y yo creo que el objetivo que aparece en el plan de gobierno de tener un fondo de 250 millones es excesivamente optimista, porque en 2014 tenían ustedes un presupuesto de 180 millones y fueron únicamente capaces de atraer cinco proyectos por valor de 44 millones. Entonces, parece que ya desde el principio sus perspectivas son bastante optimistas. También son muy optimistas en cuanto a las necesidades de nuevo suelo a través de las políticas de Spirilur o a las necesidades de nuevas plataformas logísticas. Yo creo que en este punto convendría que, de una vez por todas en este país, comenzásemos a auditar las necesidades reales de suelo que tenemos y todo lo que hay construido y vacío ahora mismo, no solamente en cuanto a plataformas logísticas, sino también en polígonos industriales. ¿Coincido con ustedes? Coincidimos con ustedes en que es necesario que los polígonos ya existentes accedan a un desarrollo tecnológico mayor, pero quizás entonces habría que reorientar las políticas de inversión de Spirilur en ese sentido. Respecto al tema energético, bueno, usted ha dicho que el objetivo principal es pasar a las energías renovables, pero sin embargo ha escrito que el objetivo es el uso del gas como energía de transición. Y es que efectivamente una cosa es lo que se dice y otra es lo que se escribe. Y una es lo que se dice y otra es lo que se hace. Y resulta relativamente grotesco, y perdónenme la expresión, que planteen una ley de sostenibilidad energética donde, según el acuerdo al pacto de gobierno que han llegado entre el Partido Socialista y el Partido Nacionalista, plantean que la administración haga auditorías energéticas, que controle sus consumos de energía, que los edificios públicos utilicen energías renovables, que el transporte público utilice combustibles alternativos. Tenemos esto en el 2017, en el siglo XXI. Veinte años tendrían que haber pasado desde que esto se empezara a hacer. Dense una vuelta por Europa. No pueden plantear ahora mismo una ley de sostenibilidad energética en estos términos. Y obviamente esta apuesta por el gas como energía de transición es evidente que el gas tiene que ser la energía de transición. Eso no lo cuestiona nadie, pero lo que no puede ser es que sigamos invirtiendo dinero en nuevas prospecciones cuando lo que tenemos que hacer es invertirlo en todos estos planes que mencionan, como el plan eólico, el plan de biomasa, el plan fotovoltaico, es decir, energías renovables. Y ahorro y eficiencia energética, que siguen siendo el patito feo de la política energética del gobierno. Si seguimos adelante, bueno, como ya he dicho, el tema de la internacionalización es una cuestión importante, sobre todo si se trata de una forma seria. Y una manera de tratarla de forma seria es medir y evaluar el impacto que está teniendo en la actualidad la acción exterior del gobierno, porque no tenemos esa información. Apoyamos precisamente esa unidad de inteligencia competitiva para que afronte esa evaluación, porque evidentemente después de 20 años de internacionalización ya era hora de que por fin empecemos a pensar en qué hemos invertido el dinero y a qué hemos dedicado ese dinero. Sobre el tema tecnológico y la estrategia de especialización inteligente, nos preocupa de alguna manera que esa estrategia de especialización sea para los sectores de siempre y que no ayuden a diversificar la actividad productiva vasca. Ya sabemos que es una cosa que exige Europa, pero también creemos que tendría que tener cintura suficiente el gobierno como para modificar la política de I+.D. para que sectores que puedan tener un futuro efectivamente lo tengan de la mano de la I+.D. Y obviamente vuelvo a reiterar la necesidad de analizar la efectividad y el retorno de las inversiones dedicadas a I+.D., que yo creo que en la actualidad no se ha abordado de forma suficiente. Me preocupa de la mano de la agenda digital que sigan considerando que la industria 4.0 es únicamente digitalización y robotización. A mí te va a dar, se lo traje o no. Vaya finalizando, señor Becerra. Mucho más que eso. Ahora mismo la industria 4.0 exige un cambio en las relaciones no solamente de conocimiento, en la gestión del conocimiento de la industria, no solamente en la participación de los trabajadores y trabajadoras en la gestión de ese conocimiento, sino también en la gestión empresarial. Y me preocupa que yo considero, o consideramos desde el Carreguín Podemos, que ahora mismo en la industria vasca no existe esa flexibilidad suficiente, esa actitud proactiva del empresariado para afrontar ese cambio de la gestión. Y consideramos que es una cuestión importante que ustedes están obviando. Y si en esa cuestión entendemos que la industria 4.0 se va a quedar bastante coja. Y bueno, termino aquí. O sea, nos cargasco. Muy bien, muchas gracias. Por el grupo 8.0.